En Teruel hoy se ha celebrado la primera jornada del juicio contra tres ex directivos del Consejo Regulador del Jamón de Teruel entre los años 2009 y 2013, acusados de apropiación indebida. Los tres han asegurado, Álvaro Sánchez, que no hicieron nada ilegal. Entre las irregularidades de las que se les acusan están la mala gestión del gasto o sobresueldos a costa del presupuesto de la denominación a través de su filial Promo Origen. Los tres máximos responsables de la denominación entre 2009 y 2013 han explicado que las decisiones se aproban siempre por el Consejo y que, por tanto, no existían ningún tipo de gastos sin justificar. La Fiscalía solicita tres años de prisión y una multa de 6.000 euros para cada uno de ellos, así como una indemnización de 300.000 euros que tendrán que asumir de forma conjunta. La expresidenta del Consejo Regulador, Pilar Martín, ha explicado que durante su mandato se controla el gasto de la institución e incluso se rebajó a la mitad. Sobre el dinero que el Consejo Regulador transfería a su empresa filial Promo Origen, ha dicho que era su única fuente de financiación y que estaba destinado a cubrir gastos de promoción del jamón de Teruel. Martín también ha explicado que no tuvo conocimiento de ningún exceso en los gastos de la institución ni si hubieran consentido. Consejeros es cuando teníamos pleno, aquellos consejeros que no eran de Teruel, y algunos de Teruel también, pero porque, bueno, así se estimaba, íbamos a la cafetería de al lado del Consejo, la que está más cerca, y nos comíamos el menú del día. Como intensa y comprometida con el jamón de Teruel ha definido Clemente Garcés su labor como vicepresidente del Consejo, del que ha dicho no recibió prestación económica. Las decisiones de este órgano colegiado, ha explicado, se aprobaban en un pleno con representación de productores y ganaderos del sector. Que el dinero que ponían allí lo ponían las empresas a las que representábamos y no concuerda que nosotros fuéramos, bueno, no tuviéramos una sensibilidad porque hubiera cualquier irregularidad. Por su parte, el tercer y último acusado, el exgerente, Fernando Guillén, ha defendido que los gastos realizados con su tarjeta eran propios de la gestión y estaban justificados. Guillén ha negado que hubiera una doble contabilidad y gastos excesivos. Hacía los actos de promoción y quincenalmente, cada 20 días o cada mes, emitía una factura al Consejo Regulador en la que ponían los actos que se habían hecho y es el Consejo Regulador el que le pagaba por un origen. Los cuatro exmiembros del Consejo que han comparecido como testigos en esta primera jornada del proceso se han remitido a las decisiones adoptadas por el Pleno o a no recordar algunos asuntos a las preguntas realizadas por la Fiscalía y las Defensas.